Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Recuerda que en mi cuenta de Twitter se está realizando el sorteo de este Tweak App Editor que brinda más de 30 funcionalidades a cualquier aplicación que tú tengas allí en la pantalla de inicio, es un todo en uno que no puede faltar en tu dispositivo con jailbreak. Y vamos a continuar con esta noticia que incluso fue reportada por Night to Find Mac que sabemos que es una página fanboy de Apple y a pesar de este grave error en la conectividad Wi-Fi estuvieron advirtiendo a todos los usuarios de iPhone, iPod y iPad que incluso se encuentran en la última versión de iOS 14 sobre este error que fue reportado por Carl Chu. En lo particular es un investigador de seguridad informática que pertenece a este equipo y nos estuvo contando hace varios días atrás en su cuenta de Twitter a través de este video cómo simplemente quedaba la función inhabilitada para estar activando lo que es el Wi-Fi. Parece que está buggeado, no puede estar ingresando, da la impresión que está atrapado allí en un loop, pero no. Está intentando activarlo, pero simplemente no lo permite. ¿Y por qué? Porque se conectó a una red Wi-Fi que tiene este nombre que parte con un símbolo de porcentaje y luego con cada uno de estos caracteres. De esta forma quedó de manera permanente deshabilitado el Wi-Fi en el dispositivo, incluso estuvo reiniciándolo y cambiándole el nombre a la red Wi-Fi, pero aún así el iPhone no podía salir de ese estado. Lo siguiente que él nos mostró es que incluso estuvo reseteando todo lo que son las configuraciones de la red directamente desde el dispositivo. ¿Y cómo es que se hace todo esto? Bueno, se dirigió al ícono de las configuraciones y una vez que ingresó tuvo que estar bajando hasta General y luego fue al final hasta donde aparece allí en Restablecer, y ahí está, Restablecer la configuración de la red. Y con todo esto no se pudo estar corrigiendo, siendo que esto resetea todos los problemas que tú puedas estar teniendo. Aún así no lo arregló. Lo siguiente que nos contó es que se contactó con el equipo de seguridad de Apple a través de un correo electrónico oficial que ellos tienen, pero todavía no ha recibido ninguna respuesta por parte de estas personas. Lo siguiente que también nos estuvo contando es que luego probó en otro dispositivo y también utilizando otro nombre de red, que es el que aparece acá en pantalla. De nuevo comienza ahí con el símbolo del porcentaje y al final de cuentas, con todo lo que es resetear los ajustes de las redes, como te mostraba recién, eso no es garantía de que esté funcionando. Sin duda, estamos hablando de un Zero Day, algo que Apple todavía no está al tanto. Bueno, con todo esto que se hizo viral ya en Twitter tienen que haberse allí enterado y con este nombre de red no quedó bugueado lo que es la configuración de los ajustes ahí para estar activando el Wi-Fi, sino que simplemente quedó allí en gris. No se puede activar, quedó sencillamente apagado. No sé qué viene a ser peor si con ese bug que se enciende y se apaga, que simplemente nunca se puede activar o que quede allí en gris. Y todo este problema que genera este nombre de red que parte con el símbolo del porcentaje, una de las cosas que realiza en el dispositivo es que está borrando todas las redes Wi-Fi, a las cuales se ha conectado el dispositivo, todas las contraseñas que se han almacenado simplemente son quitadas. Y otros problemas que puede estar sintiendo es que obviamente funciones como la de AirDrop que requieren tanto el Bluetooth como el Wi-Fi funcionando, simplemente va a dejar allí de hacerlo. Y si es que te preguntas si hay alguna forma de estar corrigiendo este error, sí, te las voy a estar explicando a continuación. La primera es estar probando alguna de las betas de iOS 15. Y uno dice, pero ¿cómo tengo que estar subiendo iOS 15? ¿Acaso no se corrige incluso en la última beta 4 de iOS 14.7? Y la respuesta es no. Simplemente en iOS 15 por ahora tenemos solución para este error. Lo siguiente es simplemente estar evitando conectarse a alguna red Wi-Fi que parta con el símbolo allí del porcentaje. Así que evítalo, por favor, porque alguien puede estar jugando allí alguna broma. Incluso puede tener la red de su casa sin contraseña. Uy, mira, me voy a estar conectando y le va a generar todo este error en su iPhone, iPod o iPad. Así que tienes que estar muy atento a aquello. Pero si por algún motivo tú llegas a caer en esta falta, hay formas también de estarlo corrigiendo. De hecho, el mismo Carl estuvo agradeciendo a estos dos usuarios que le estuvieron mostrando cómo modificando un archivo .please de la copia de seguridad. Se puede estar corrigiendo si se hacen los cambios adecuados allí en el sector donde están almacenadas las contraseñas de todo lo que tiene que ver con el Wi-Fi. Es algo muy similar como cuando uno modifica la copia de seguridad cuando quiere estar utilizándola de una versión superior de iOS en una inferior. Vendría a ser un método con características bastante similares. Y obviamente cada una de estas soluciones es sin jailbreak, pero gracias al jailbreak nuevamente, viajeros del tiempo, estamos adelantados. Antes de que Apple esté brindando alguna solución, ya tenemos un tuit que se llama Wi-Fi Name Back Fix, el cual corrige todo este error. De hecho, funciona desde iOS 13 hacia arriba en todos los dispositivos. Y acá tú puedes estar viendo la repo. Si es que quieres estarla instalando simplemente para prevenir este problema, creo que vendría a ser un buen consejo. Aunque yo simplemente evitaría estarme conectando a redes Wi-Fi que parta con el símbolo del porcentaje. Y si se ven así muy extraños, obviamente estarlo evitando. Y es indudable traer a la memoria cómo en el pasado estos símbolos de la muerte también han mandado al dispositivo algún resfri en algún reinicio o simplemente quedan allí atrapados. Esta historia es realmente antigua. Han aparecido un montón de símbolos que al final de cuentas vienen a ser palabras en otro idioma que terminan dejando allí atrapado el dispositivo. Pero obviamente gracias al jailbreak se puede estar allí corrigiendo. Y recuerdan todo este problema que hubo con un bug, con un exploit que existía allí desde iOS 6. Tantos años haciendo vulnerable a los dispositivos. Y vemos acá que incluso podían acceder a toda tu información sin la necesidad que tú estuvieses abriendo un correo electrónico. Simplemente accedían a tu dispositivo. ¿Y desde dónde vino la solución? Al igual que con los símbolos de la muerte que vino primero del jailbreak, Ryan Petrich, este desarrollador que es una leyenda, en la escena del jailbreak estuvo liberando este tuit llamado Mailman, el cual corregía todo este error. Entonces la pregunta es, ¿por qué Apple toma tiempo en estarlo corrigiendo? Bueno, creo que ellos determinan la urgencia dependiendo del error. Si bien en los casos anteriores cuando se hacía viral todo lo que es ese mensaje de la muerte, todo el mundo enviándoselo a través de WhatsApp, lo colocaban en los comentarios de los videos de YouTube y los teléfonos caían allí en todo lo que es un reinicio. Apple se demoró en estarlo corrigiendo. Y este error en particular de un hombre determinado de una red Wi-Fi, creo que ellos no van a sentir que hay prisa, pero al menos si ya lo han corregido en iOS 15 es un avance. Y antes de concluir, te voy a recomendar esta conversación que tuvimos junto con Carlos en el podcast que se publica todos los domingos en este canal. Estuvimos hablando de qué está pasando con la escena del jailbreak, cuáles son las últimas novedades respecto a esto. Y si es que te queda alguna consulta, te voy a dejar este video donde respondo a más de 30 comentarios muy frecuentes que se realizan en este canal. Obviamente todo vinculado con lo que es el jailbreak, porque ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo a este canal. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.